5, 4, 3, 2, 1, el conteo regresivo termina Prepárate para recibir sobre este escenario A la banda que prende a la gente Gracias por aquellos que han dado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Año 2015 Año 2015 Santa María, California Es aquí donde comienza un sueño Que tras mucho empeño y dedicación Ha logrado posicionarse en el gusto de su público Público La Destructora La Banda, La Banda, La Banda, La Tierra Nueva Pásalo, ya lo láser Pásalo, ya lo láser Pásalo, ya lo pásale Pásalo, ya lo pásale Pásalo, ya lo pásale Pásalo, ya lo pásale La Banda, La Banda, La Tierra Nueva Pa' donde te quieras saberlo Somos los que envenenan el cerco De tanta guerra por acá Las calles desigualas Parecen infierno Agárrate Porque llega para cautivarte Con un ritmo Incomparable Día tras día Día tras día Evento tras el viento Conquistando cada escenario que pisa Banda, La Tierra Nueva Prepárate para bailar Para bailar Para gozar y disfrutar Con la destructora La Tierra Nueva Hoy, de mil rosas Muchas hermosas Te siento dentro de mi corazón Piénsalo Si no quieres vivir a mi lado Piénsalo Banda, La Tierra Nueva ¿Están listos? ¿Cómo se ha preparado? ¡Enciéndete! Porque esto está por comenzar Comisades Banda Banda, Tierra Nueva 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a la buena! ¡Somos el Río de esta banda! ¡Y en la nueva! ¡Y ahora voy a saludos para mi compa Pachis! ¡Donde quiera que se encuentre compadre! ¡Mi compa Plácido! ¡Banda! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Y así damos la bienvenida a clave, sí! ¡Y échale compadre! ¡Pura grande a Cielo Noéa! ¡Aquí es la duda, Chiso! ¡Está listo para mirar los dos días! ¡Enhorabuena, papá! ¡Está listo para mirar los dos días! ¡Enhorabuena, papá! ¡Está listo para mirar los dos días! ¡Enhorabuena, papá! ¡Está listo para mirar los dos días! ¡Enhorabuena, papá! ¡Está listo para mirar los dos días! ¡Enhorabuena, papá! Es para ustedes, eso me sentiaré Ea, 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 ea Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 arranca Si quieres volver a salirte Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mi pensamiento bien Yo comencé ayer Mi huevo, mi carijito Fuera de la muralla Muy buenísimas tardes Y nos vamos con eso que ahí se suena El rango para toda la gente bailadora Que vino a mirarnos A participar en este bonito evento En estos tiempos difíciles de pandemia Que Dios nos los dedique Nos los cuide todo el tiempo Somos el Vidoras de Banda Y de Renueva Y hay que seguir Los invitamos que se vengan a bailar Porque más adelante viene el regalo para ustedes Vénganse a bailar Y dice Rimo, rimo, rimo Rimo, rimo, rimo Rimo, rimo, rimo Rimo, 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 rimo 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 Rimo, rimo Rimo, rimo, rimo Rimo, rimo El Rango Hasta Tierra Nueva Para todas las gente bonita De Guerrero, Michoacán, Guajaca, Jalisco, Guanajuato Sinaloa Y también para las gente de Centroamérica Hay gente de Centroamérica esta bonita tarde El Solito para todos ellos ¡Vaya, Copa, Raúl! 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 ¡Rigo! ¡Vaya, Copa, Raúl! ¡Vaya, Copa, Raúl! ¡Eh! Los dos, los dos, los dos. ¡Chile, compadre! Para todos los que venían, muchísimas gracias del antemano. Y recuerden, les tenemos una soprecita. Síganos en las redes sociales para celebrar el sexto aniversario de Banda Tierra y Roda muy pronto. Para que nos sigan en la buebla y en las redes sociales para que se le den junto con nosotros. Banda y a la ropa. ¡Eso! ¡Se va! ¡Para todos los que venían, muchísimas gracias del antemano! ¡Dos! ¡Eso es el ritmo y el sol! 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 ¡Eso es el ritmo! ¡Eso es el ritmo y el sol! ¡Eso es el ritmo y el sol! ¡Moncorina Pom Pom Borrade! ¡Claro que sí! ¡Moncorina Pom Pom Borrade! ¡Claro que sí! ¡Seguimos avanzando! Les recordamos para que estén atentos en las redes sociales, en la buena y los que siguen en la página de la banda se viene el sexto aniversario que vamos a estar celebrando de Banda Tierra Nueva para que estén al pendiente y nos acompañen muy pronto les daremos la ubicación donde se va a realizar el evento para que estén ahí siguiendo a las redes sociales en la buena también lo van a escuchar primeramente ellos y continuamos con más musiquita ¡Vámonos más con este corrido, compadre! ¡El mundo para todos los que nos siguen en las redes sociales! ¡Y en márquenle, compadre! ¡Se dice y suena para la gente que le gustan los corridos, compadre! ¡A todo el que quiera saberlo! ¡Somos los que pegan el cerco! ¡Que tanta guerra por acá! ¡Las calles de Tijuana! ¡Parece el infierno! ¡Soy de trabajo y no despeito! ¡Pero si muchas me defiendo! ¡Prepiéndole caer a los gringos y a todos los clientes! ¡Los tengo contentos! ¡Y no presentarles! ¡Tengo que contarles! ¡Ya hace mucho tiempo! ¡También sufriable! ¡Prepelir a las calles en vez de estudiarme! ¡En un sueño de fuego! ¡Ya pueden contarme! ¡Todo lo he vivido! ¡Aunque se morrido! ¡Pero recortido! ¡Todo el mismo trigo! ¡La necesidad fue más grande que el miedo! ¡Nunca me ha importado meterme en el ruedo! ¡Cuál clave! ¡Yo soy el búho de Tijuana! ¡Puérdeme de mis terrenos! ¡Eso, papá! ¡Una banda tiene nueve! ¡Santanía, California, California! ¡Para todos ustedes! ¡Para los coches de Guerrero! ¡Vaya va el saludito! ¡Para toda la gente de California, papá! ¡En el seta ya me han quemado! ¡Pero nada me han comprobado! ¡Piensan que porque unos chambes ya tienen distintos por andar matando! ¡Piensan! 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 Para San Agustín, Atenango, Guajaca, compadre El saludito también El de Michoalán, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa Y que no dame que esté muerto ya ¡Gracias por ver el video! Continuamos con más ritmo, ritmo, ritmo y sabor Para toda la gente que vino a zapatear de bonito y cansado Para la gente de San Agustín, Atenango, Guajaca La gente de Centroamérica Todos los que nos acompañan esta bonita tarde Esto se llama y lleva por nombre El Solecito, el Solecito de la Rabia Para que le valen con ganas allá ¡Gracias! 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 ¡Suélo, compadre! ¡Suélo, te 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 compadre! ¡Muchísimas gracias por haber venido! ¡Con esto nos despedimos! ¡Que los zapatos ha sido todo! ¡Muchas gracias! ¡Acerquense, acérquense! ¡Para que reciban un recuerdito del servidor que van a hacer de nuevo a terminar la canción! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Que sale el toro! ¡Alviene el toro! ¡Lo que yo quiero es torear! ¡Que sale el toro! ¡Alviene el toro! ¡Lo que yo quiero es torear! ¡Que sale el toro! ...o una banca... ...o un chillito... Lo que yo quiero es gloriar Muchísimas gracias Recordándoles, siganos en las redes sociales Y en las buenas para que nos acompañen En el próximo sexto aniversario De Banda Tierra Nueva Y ahí vienen, acérquense A la cuenta de tres Una, dos, tres Gracias, gracias, con permiso Los dejamos de buenas manos Y a los demás colegas, compadre Muchísimas gracias, servidores de Banda Tierra Nueva Gracias a la buena A Pusco, Rayleigh, Smiles Y a los de la ciudad de Santa María, California, compadre Llegaron las comillas Porque se dejó venir el frío Y ahí viene el frío, compadre ¡Gracias! Andes, 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 un perito, y recuerda que no me pongas, que viva México! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Zapatela Minosa! ¡Zapatela Minosa! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 En las celebraciones de las fiestas patrias, muy agradecidos con cada integrante y muchas felicitaciones por un impresionante aniversario, producto de una carrera de dedicación, de esmero y son muy solicitados. Todos los grupos que se presentan acá, recuerden que ustedes los pueden contratar para su moda, para los 15 años, para los velorios, para los divorcios, para lo que ustedes quieran. ¡Fuerte el aplauso para Tierra Nueva! Muchas gracias. Recuerden en unos momentos más en este mismo escenario, José Hernández y el grupo, despegue banda Perla Gitana y prepárense todos para la ceremonia solemne del grito a las 4 de la tarde, que va a presidir el cónsul de México a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a banda Tierra Nueva. Bueno, pues a Gerardo, yo tengo una...